Manual navideño. Cómo comer un tamal. Paso número uno. Desenreda el delicioso paquete. Puedes utilizar cualquier instrumento que tengas a la mano. Paso número dos. Dobla las hojas. No, no, no es necesario que hagas un oligán. Paso número tres. Baña tu tamal en limón. Listo. Ahora puedes comerlo en la manera que quieras. Listo.